Muy bien, en esta ocasión se nos presenta un problema de geometría diferencial que consiste en analizar la superficie S y vamos a hablar de ella y dar varias propiedades como su parametrización vamos a ver las superficies que viven en ella, hablar de los planos tangentes a ella hablar de su regularidad y si es una superficie conexa en este caso nuestra superficie S es la parte del cilindro x-1 al cuadrado más y-1 al cuadrado igual a un cuarto que está acotada entre el plano z igual a cero y la esfera x-1 al cuadrado más y cuadrada más z-3 al cuadrado es igual a 4 ahora veremos a las superficies de manera individual aquí podemos ver una imagen del cilindro aquí tenemos una imagen del plano z igual a cero y luego tenemos a nuestra esfera podemos ver cómo conviven las tres en el espacio donde el cilindro queda atrapado entre el plano y la esfera nuestro trabajo será estudiar la superficie delimitada por la esfera y el plano que es parte del cilindro es decir, la superficie que nosotros vamos a estudiar nuestra superficie S será la que está encerrada en un contorno azul es importante añadir que toda la información que se presenta en este video puede ser consultada y revisada paso a paso en un pdf que se anexa a esta presentación entonces vamos a comenzar con nuestro problema tenemos aquí nuestras superficies que son la esfera, el cilindro y el plano z igual a cero y bien, como ya se mencionó nosotros lo que queremos es estudiar a la superficie que está delimitada por esta región es decir, como límite inferior tiene la intersección del plano z igual a cero y como límite superior tiene a la esfera que tiene su ecuación ya descrita muy bien nosotros sabemos que el cilindro tiene la ecuación x menos uno al cuadrado más y menos uno al cuadrado es un cuarto esta ecuación se parece por la naturaleza del cilindro a la ecuación de una circunferencia una circunferencia de este tipo la altura es la que va a ir variando en general nosotros podemos ver a esta parte de aquí como una curva una curva cerrada alfa que va a venir descrita como una circunferencia en parámetros t se puede describir en coordenadas polares esto nos va a ayudar a describir al cilindro y también a nuestra superficie aquí podemos ver a alfa de cerca continuando tenemos la ecuación del cilindro que se puede ver de la forma x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado que es la ecuación de una circunferencia estas partes de aquí nos van a notar el centro de nuestra circunferencia y esta de aquí su radio en nuestro caso el centro que es este de aquí podemos verlo en la coordenada 1,1 y el radio de nuestra circunferencia va a ser igual a 1 medio continuando con esto tenemos aquí la ecuación de la esfera esta nos va a dar nuestro límite superior ¿cómo vamos a poder encontrar cuál es la altura de nuestra superficie? porque recuerden esta parte de aquí nos va a ayudar a dar las posiciones en x y en y de nuestra superficie S que estamos buscando esta de aquí al final lo que estamos buscando es una parametrización de S muy bien el límite inferior es el plano que nos va a ayudar a encontrar esta circunferencia las coronadas x y y la altura nos va a ayudar a encontrarla en la esfera ¿por qué? la altura va a ser como la de un cilindro pero no puede exceder este límite que nos está marcando la esfera por eso se da la intersección es decir la altura va a ser a lo mucho esta de aquí se va a cortar es por esto que de la esfera nosotros podemos despejar la altura tomando esta parte de aquí estos dos factores pasan restando con el 4 y la Z menos 3D al cuadrado puede pasarse como una raíz ahora nosotros vamos a tomar el valor negativo de nuestra raíz ¿por qué el negativo? porque la esfera se parte en dos semisferas esta es de aquí a nosotros solo nos va a entrar la semisfera inferior porque es la que delimita hasta qué altura Z va a llegar nuestra superficie S aquí en esta intersección únicamente tomando la semisfera inferior vamos a tomar el valor negativo de esta raíz muy bien ahora el 3 pasa del otro lado también y así es como obtenemos la altura Z despejada una vez que ya tenemos las componentes X, Y y Z vamos a desglosarlos para dar una parametrización X menos 1 para tener coordenadas polares lo vamos a ver como un medio del coseno de teta un medio porque un medio es el radio y lo mismo para Y menos 1 va a ser un medio del seno de teta con esto vamos a tener la altura sustituyendo estos valores recordemos que teta es el ángulo polar que va a variar de 0 a 2 pi además se corrobora que un medio del coseno de teta más un medio del seno de teta al cuadrado ambos es igual a un cuarto es decir está cumpliendo esto por eso podemos parametrizarlos hacia ellos tomando estos valores de aquí y sustituyéndolos acá adentro respectivamente vamos a obtener esta ecuación de aquí esta ecuación nos va a decir quién es nuestra superficie muy bien continuando tenemos esto de aquí y utilizando propiedades trigonométricas como coseno de al cuadrado de teta es igual a 1 menos 1 al cuadrado para sustituir en esta parte y haciendo simplificaciones algebraicas obtenemos esta forma más simplificada de Z que es igual a 3 menos la raíz cuadrada de 11 cuartos menos el seno de teta una vez que tomamos las coordenadas X, Y y Z y las escribimos aquí vemos que esto solo depende de un parámetro teta únicamente estamos obteniendo una curva bueno ¿y quién es esa curva? esta curva que estamos obteniendo no es nada más y nada menos que la intersección del cilindro con la esfera es decir esta parte de aquí así obtenemos una curva que vive en la intersección de la esfera con el cilindro ¿esta curva cómo nos va a ayudar? pues es muy simple este aro es como si tuviéramos el aro de una cortina y se deja caer la cortina sobre él cuando este aro deja caer su cortina hasta Z igual a 0 que será nuestro piso va a formar la superficie S entonces únicamente tenemos que hacer eso permitir que este aro se mueva dejando caerse de manera arbitraria ¿cómo vamos a lograr eso? con un segundo parámetro el parámetro V este parámetro lo vamos a multiplicar por la altura Z de teta es decir este factor y va a permitir que este se esté moviendo para que así cada uno de estos aros forme todo en conjunto a nuestra superficie S este parámetro va a variar de 0 a 1 ya que como mínimo va a llegar a este punto donde es la intersección con el piso o con el plano Z y como máximo va a llegar a 1 que es cuando llega justo a la intersección de la esfera recordemos que su límite superior viene delimitado por la esfera entonces multiplicamos por Z y así ya vamos a obtener la parametrización de nuestra superficie S va a ser una superficie S que va a depender de dos parámetros U y V donde U va a tomar el lugar de teta aquí y va a variar de 0 a 2 pi y V como ya se mencionó va a estar regulando a la altura y va a variar de 0 a 1 así nuestra superficie S aquella que era parte del cilindro y estaba delimitada por el plano Z igual a 0 y la esfera queda parametrizada como en su coordenada X un medio del coseno de U más 1 en su coordenada Y un medio del seno de U más 1 y en su coordenada Z y en su coordenada Z B por 3 menos la raíz cuadrada de 11 cuartos menos el seno de U donde los parámetros U y V viven en los intervalos 0 a 2 pi para U y de 0 a 1 para V y esta es una imagen un bosquejo de quien sería nuestra superficie S así graficándola por ejemplo en GeoGebra podemos utilizar la parametrización obtenida y ver que efectivamente es lo que nosotros estábamos buscando la superficie S muy bien a continuación lo que sigue va a ser determinar quien es el plano tangente a nuestra superficie en un punto cualquiera ¿cómo vamos a realizar esto? pues nosotros sabemos que para cualquier superficie ya parametrizada podemos hallar su plano tangente con dos componentes uno el punto en donde estamos sacando el plano tangente y dos un vector normal a dicha superficie en ese punto entonces ¿cómo vamos a sacar el vector normal? esto se obtiene haciendo un producto cruz de dos vectores que sean tangentes a la superficie en dicho punto ¿quiénes van a ser estos vectores tangentes? sencillamente las derivadas parciales de nuestra superficie ellas nos van a dar dos vectores tangentes que van en relación a las componentes por ejemplo U que pertenece a la componente polar o ángulo nos va a dar un vector tangente en dirección de ese ángulo y TB que es la componente debido B que es el parámetro debido a la altura nos va a dar un vector que nos va a guiar a través de la altura muy bien sacamos las derivadas parciales de nuestra superficie y obtenemos respecto a U menos seno de U medios coseno de U medios y simplificando B coseno de U sobre dos raíz de once cuartos menos seno de U y para B la derivada parcial es mucho más sencilla simplemente en las primeras dos entradas obtenemos un cero y en la tercera entrada obtenemos únicamente esta parte ok entonces el vector normal quien va a ser el producto cruz de estas dos que son las derivadas parciales entonces realizamos el producto cruz de estas derivadas parciales y formamos este determinante de aquí ahora vemos que en esta fila tenemos dos ceros entonces por conveniencia lo que vamos a hacer es tomar este componente de aquí y multiplicarlo por su respectivo menor utilizando las reglas de los determinantes que conocemos quien va a ser este determinante va a ser igual a tomamos este como base entonces menos uno a la este de aquí está en la tercera fila y en la tercera columna entonces es menos uno a la tres más tres por este factor de aquí y va multiplicado por su menor quien es su menor es y por coseno de u entre dos más aquí este lleva un menos con un menos se hace más seno de u entre dos por j y así nuestro vector normal queda definido como en su primera entrada tres menos raíz de once cuartos menos seno de u por el coseno de un medios en su segunda entrada tres menos raíz de once cuartos menos seno de u por seno de un medios y en su última entrada como no hay k simplemente es cero ahora ya tenemos el vector normal luego como encontramos la ecuación del plano tangente pues nosotros sabemos que la ecuación de un plano tangente a una superficie parametrizada es las componentes del vector x menos x cero y menos y cero z menos z cero donde recuerden que las coordenadas x cero y cero y z cero son el punto en donde queremos encontrar el plano tangente eso tiene que ser un producto punto con el vector normal a la superficie en dicho punto evaluado obviamente en el punto entonces nosotros sabemos que ya tenemos nuestra parametrización en términos de u cero y b sub cero pero por comodidad y facilidad cuando nos dan un punto nos lo dan en coordenadas x y z es por eso que debemos dejar en términos de x cero y cero y z cero nosotros sabemos de nuestra parametrización que tenemos las equivalencias raíz de 11 cuartos menos seno de u cero es igual a raíz de 4 menos x cero menos uno al cuadrado menos y cero al cuadrado coseno de u cero medios es igual a x cero menos uno y seno de u cero medios es igual a y cero menos uno les recuerdo todos los pasos bien bien explicados en el pdf que es en hexa y además en este video ya se comentó previamente de donde sale todo entonces hacemos el producto punto y es la primera entrada x menos x cero por la primera entrada del vector normal que es este de aquí que sería coseno de u medios que sería este en términos de x cero por este factor la segunda entrada y menos y cero por la segunda entrada que es seno de u medios que sería este factor de aquí viendo la equivalencia y va multiplicado por este factor de acá lo único que hice es este factor lo factoricé justamente y en la última es z menos z cero por la tercera componente de nuestro vector que en este caso es cero entonces esta no va a contar eso es igual a cero esta es la ecuación del plano tangente la podemos simplificar de esta manera simplificando la ecuación de nuestro plano tangente en un punto x cero y cero z cero perteneciente a la superficie queda descrito como x cero menos uno por x más y cero menos uno por y menos x cero al cuadrado menos y cero al cuadrado más x cero más y cero eso es igual con cero muy bien entonces para complementar esto vamos a dar tres ejemplos tres puntos que pertenecen a nuestra superficie son estos de aquí y por ejemplo para el primero que es uno un medio un medio el plano sustituyendo cada uno de los valores x cero y cero y z cero les repito todos los procedimientos vienen en el pdf el plano nos queda de la forma y igual a un medio en b nos queda de la forma x igual a un medio y en el punto c donde estas dos entradas son iguales nos queda x más y es igual a dos más uno sobre raíz de dos entonces podemos ver en el graficador quienes son esos planos tangentes y quienes son estos puntos tenemos nuestra superficie ahí con los puntos denominados y procedemos a ver al plano tangente del primer punto observamos que efectivamente es tangente al igual que el segundo es tangente a nuestra superficie luego vemos el tercer plano que sería x más y igual a dos más uno sobre raíz de dos y vemos que es tangente a nuestra superficie una vez que hemos hablado del plano tangente de nuestra superficie ahora vamos a hablar de qué curvas pueden vivir en nuestra superficie entonces vamos a empezar con una sencilla circunferencias circunferencias como esta de aquí pueden estar viviendo en la superficie s ahí recostadas ¿cómo van a ser estas circunferencias? bueno sabemos que la superficie s que depende de x y z tiene sus componentes x que depende de v y depende de v y z que depende de v estas circunferencias como se ve aquí claramente en la coordenada x y y van a ser exactamente iguales a la superficie s porque esta está formada por todas esas circunferencias que descansan en ella entonces vamos a ocupar a x que depende de u y y que depende de u y la constante k nos va a decir cuál es la altura de nuestra circunferencia puede estar aquí más abajo más arriba esto va a depender de aquí entonces la forma general de las circunferencias que van a vivir en nuestra superficie es coseno de t medios más uno seno de t medios más uno que eran las coordenadas x y de nuestra superficie solo que ahora en vez de tener el parámetro u le ponemos un parámetro t y k t pertenece de 0 a 2 pi sabemos que es el ángulo y k quien es bueno este va a variar desde cero porque pueden estar desde aquí hasta una cierta altura máxima recordemos que si la circunferencia sube se puede pasar y aunque siga viviendo en el cilindro rojo ya no viviría en nuestra superficie s entonces no puede exceder cierto valor ¿cuál es ese valor que no puede exceder? verán si estas circunferencias son paralelas al plano x y en este caso estamos hablando únicamente de esas pues únicamente van a poder subir hasta este punto de aquí si ellas subieran más una parte de ellas quedaría flotando fuera de nuestra superficie s entonces este punto de aquí es el máximo al que pueden llegar ¿quién es dicho punto? bueno ustedes recordarán que tenemos nuestra curva c que era este aro que nos dejaba cayendo toda la cortina y nos daba nuestra superficie este aro de aquí podemos darnos cuenta fácilmente que su mínimo en su coordenada z es este punto este aro recordemos que es la superficie s cuando b vale 1 entonces tomando la coordenada z de este aro es decir cuando b vale 1 obtenemos este valor de aquí esa es la coordenada en z 11 cuartos menos seno de u ¿cómo vamos a hallar el mínimo valor? con el criterio de la primera derivada el criterio de la primera derivada nos dice que si nosotros sacamos la derivada parcial en este caso respecto a u de la coordenada z y le igualamos con 0 vamos a encontrar ese valor mínimo claro también puede ser máximo hay que tener cuidado y revisarlo ya sea con el criterio de la segunda derivada o si son pocos valores simplemente comparando cuánto nos da sacamos la segunda derivada de esta función y simplificando obtenemos esta expresión ahora como 11 menos 4 seno de z nunca va a ser 0 esto debido a que el seno de z solo va entre 1 y menos 1 entonces 11 siempre va a ser mayor que este número de aquí como esto no da 0 podemos pasarlo y simplemente nos queda que el coseno de u vale 0 por lo tanto ¿quién es u? u puede ser pi medios o 3 pi medios uno de esos dos nos va a dar nuestro valor mínimo para z entonces obtenemos que los valores pueden ser pi medios y 3 pi medios los evaluamos simplemente en z aquí conviene hacer una evaluación rápida porque únicamente son dos valores recordemos que solo se puede dividir u entre 0 y 2 pi por eso un solo puede valer pi medios o 3 pi medios según la condición es más rápido evaluar esos dos valores que sacar una segunda derivada para usar ese criterio entonces evaluamos los dos valores y obtenemos estos dos de aquí ¿cuál de ellos es menor? pues fácilmente se ve que es este de aquí porque le estamos restando algo más grande a 3 entonces va a quedar más chico ese valor entonces el valor al que pueden llegar nuestras circunferencias en su altura a lo mucho es este valor hasta este puntito entonces toda la familia de circunferencias que va a vivir dentro de circunferencias paralelas al plano aquí ya dentro de nuestra superficie son todas aquellas que vienen descritas por la parametrización coseno de t medios más uno seneno de t medios más uno k donde t va variando de 0 a 2 pi y k es una constante que va a dar esa familia de circunferencias y únicamente k puede variar entre 0 y 3 menos raíz de 15 medios mostramos un par de circunferencias que viven y en este caso la amarilla es aquella que llega al límite otro tipo de superficies que va a vivir aquí van a ser las hélices sabemos que las hélices pueden descansar sobre esta superficie y lo que van a hacer es tener un comportamiento de esta manera una hélice tiene la ecuación en este caso va a tener las mismas coordenadas xy que nuestra superficie entonces tiene coseno de t medios más uno seno de t medios más uno pt donde p es la pendiente de esa hélice ahora t va a variar de un parámetro 0 a una cierta t ¿de qué va a depender esa t? pues si nos damos cuenta ocurre lo mismo la hélice va girando pero no puede salir y volarse no puede llegar y sobrepasar la superficie s sino aunque sigue perteneciendo al cilindro ya no pertenece a ese va a tener un valor máximo que va a ser este punto de aquí ¿y de qué va a depender? pues va a depender de la pendiente p nos damos cuenta que según varía la pendiente p va a ir cambiando cómo se comporta la hélice si es más apretada o más alargada muy bien entonces ¿quién va a ser ese valor máximo que puede alcanzar nuestra hélice? bueno sabemos que su valor máximo que va a ser de la forma pt no puede sobrepasar el valor máximo que va a tener la superficie en este punto es decir nosotros nos ubicamos aquí en algún punto para todos los puntos tiene que ser menor que este máximo es decir esto de aquí este es menor que este y si vamos caminando sobre la hélice por ejemplo aquí en este punto este también tiene que seguir siendo menor que este de acá cuando la hélice llega a este máximo es decir su coordenada máxima ya es igual a la máxima de aquí es porque está por salirse entonces no puede sobrepasar hasta ahí va a llegar la t ¿cómo vamos a hacer que esto ocurra? pues igualando los máximos esto va a ser igual a esto muy bien nosotros haciendo un despeje nos damos cuenta de que nos queda este tipo de ecuación 3 menos pt menos raíz de 11 cuartos menos 0 de t es igual a 0 no se puede resolver de manera analítica esto fácilmente para un valor de t es difícil encontrarlo se puede usar por varios métodos el método gráfico etcétera pero no hay una forma de analítica exacta en nuestro caso vamos a usar un método numérico llamado Newton-Raphson para determinar quién puede ser ese valor en el método de Newton-Raphson para los que ya lo conocen necesitamos comenzar con un valor inicial ¿quién va a ser ese valor inicial para estarlo iterando? pues vamos a determinarlo nosotros sabemos que el promedio de la función del seno de t en todo el espacio es 0 ¿por qué? porque su integral dividida en un límite cuando los límites van de menos infinito a infinito es 0 entonces tomando ese valor promedio del seno en 0 lo sustituimos entonces esto de aquí se hace 0 y despejando t obtenemos que t vale 3 menos raíz de 11 medios sobre p este va a ser nuestro valor inicial para la iteración ya tenemos nuestra función a la cual le vamos a buscar su raíz por eso la igualamos con 0 y tenemos su derivada ahora también tenemos nuestro valor inicial para comenzar es 3 menos raíz de 11 medios sobre p entonces con el método de Newton-Raphson esto es lo que vamos a estar iterando sustituimos t0 y obtenemos t1 t1 lo sustituimos t2 y así sucesivamente hasta obtener un tk que ya no varíe mucho de su predecesor y nos vamos a dar cuenta que ya nos estamos acercando a nuestra solución ese va a ser nuestro valor máximo para el cual va a salir disparada la hélice en su ángulo según su pendiente p como se dan cuenta tiene esta dependencia entonces como van a ser las hélices que viven en nuestra superficie s van a ser de la forma coseno de t medios más 1 seno de t medios más 1 más pt donde t va a variar de 0 hasta este valor tk máximo que ya encontramos iterando aquí podemos ver la gráfica de como va variando la función de aquí a esta parte y como va variando la función pt entonces en esta intersección esa va a ser la tk que estamos buscando les repito no hay forma analítica fácil de encontrarlo quizá por el método gráfico o si no se puede hacer con este método para completar esto vamos a dar un ejemplo vamos a escoger la hílice coseno de t medios más 1 seno de t medios más 1 de tercios entonces tiene su pendiente un tercio ¿cómo vamos a sacar t0? bueno t0 la vamos a sacar con el método que encontramos previamente es muy importante escoger una t0 adecuada porque si t0 está alejada del valor real entonces va a ser divergente y no vamos a encontrar nada en cambio como sacamos nosotros nuestra t0 utilizando un promedio y viendo de manera analítica cómo se acerca lo más posible la nuestra va a hacer que converja la iteración usando el método que dimos obtenemos que es 9 menos 3 medios raíz de 11 en este caso la primera t0 que es aproximadamente 4 utilizando aquí el método de Newton-Raphson es decir haciendo tn menos la función entre su derivada tomamos t0 y la sustituimos aquí y vamos a obtener el valor t1 que es de 3.589831 podemos ver que difiere bastante bajó .5 entonces rápidamente está llegando a una convergencia seguimos iterando t1, t2, t2 nos da t3 y así sucesivamente hasta encontrar un valor tk que en nuestro caso simplemente fue t4 t4 y esto nos damos cuenta que ya no varía del anterior por demasiados decimales nosotros estamos en este caso buscando una exactitud de 6 decimales entonces ya no varía del anterior por esos decimales entonces aproximadamente podemos encontrar que este es el límite y por lo tanto para nuestra hélice para que la hélice siga viviendo dentro de la superficie t va a variar de 0 hasta este valor de 3.6 y cacho entonces nuestra hélice va a ir girando girando pero cuando t llegue a este ángulo se va a detener ¿por qué? porque así ya no se va a salir de nuestra superficie s aquí vemos como nuestra hélice ya no se sale de la superficie s delimitando a t bueno para concluir vamos a ver un ejemplo más que puede vivir en la superficie que son simplemente rectas verticales que están pegadas a la superficie para estas te va a ocurrir algo similar vamos a escoger una coordenada x0 y 0 que pertenezcan a la superficie que va a ser por ejemplo este puntito de aquí y la altura pues va a variar en t va a variar desde 0 aquí hasta una cierta altura recordemos que esa altura máxima pues ¿quién va a ser? va a ser como se explicó previamente la máxima va a ser esta que es cuando b vale 1 en la parametrización y se obtiene esta expresión en términos de x0 y y0 en vez de un 0 ahora para como decíamos para el punto x0 y y0 la altura máxima que puede alcanzar es esta entonces recordando que se cumple esta relación porque pertenecen a siguen perteneciendo al cilindro rojo sigue cumpliendo esta relación entonces podemos sustituir y dejar la zona máxima solo en términos de y0 entonces ya queda muy fácil x0 y0 coma t va a ser nuestra parametrización de esta recta y t va desde 0 hasta esta altura máxima 3 menos raíz de 19 cuartos menos 2 y0 ejemplos por ejemplo es que si tomamos un punto 1 y 1 medio vamos a obtener que esta de aquí es la recta 1 y 1 medio t y la máxima es 3 menos raíz de 15 medios si es 1 sobre 2 raíz de 2 más 1 también es lo mismo en y vamos a obtener que la recta tía la ecuación en sus dos entradas esto de aquí y t y aquí el valor máximo que va a alcanzar t va a ser 3 menos raíz de 11 cuartos menos 1 sobre raíz 2 aquí se observan estas rectas podemos notar que intersectando nuestra superficie con diferentes superficies como una silla de montar o el hiperboloide o bien con un simple plano como este vamos a hacer que se formen diferentes curvas que van a vivir en nuestra superficie C por ejemplo en el plano se van a formar las rectas mencionadas otro ejemplo es nuestra curva C que se formó como el aro descrito previamente y era cuando intersectábamos con el círculo de nuestro problema bueno ahora nos toca hablar acerca de la terna de Frenet recordando que esta se utiliza para curvas nosotros escogimos una curva muy especial realmente una vez analizada nos dimos cuenta que era una curva complicada que fue esta curva gamma que aunque la vean así de simple créanme que es muy complicado su terna de Frenet y lo vamos a ver esta curva gamma de aquí fue escogida como esta de acá la que se intersectaba con el círculo y únicamente se recorrió y se bajó una unidad para que se viera así fuera mucho más visible entonces esta curvita gamma de T tiene esta parametrización coseno de T medios más uno seno de T medios más uno y aquí en vez de hacer un 3 es un 2 menos 11 cuartos de menos seno de T muy bien recordando la terna de Frenet que son los vectores tangencial normal y binominal además de sacar la curvatura y la torsión por este problema realmente no es necesario hacer un análisis un estudio una deducción no tiene mucho chiste más allá de aplicar las fórmulas realmente lo complicado en este problema fue factorizar y reducir términos de hecho fue necesario hacer uso de software matemático para poder reducir las expresiones enormes que quedaban en la terna de Frenet y de esta forma fue como se fue calculando verán el vector tangencial que se calcula como gamma prima de T sobre gamma la norma de gamma prima de T es este de aquí si ustedes recuerdan ya habíamos calculado gamma prima bueno lo habíamos hecho para la que estaba aquí únicamente este 2 se cambia este 3 que había se cambia por un 2 y la derivada la pueden revisar en el video previamente entonces este es el resultado que se obtiene para el vector tangencial y si ustedes recuerdan el vector normal es igual a esto hay que derivarlo sacarles su norma y dividirlo entre sí y luego el vector binominal es tomar este de aquí y este de acá y hacer un poquito de cruz entre ellos entonces como se imaginarán es muy complicado poner todas esas cuentas en un pizarrón entonces lo recomendable es ver el pdf donde vienen todas las cuentas hechas y también nosotros lo vamos a explicar aquí en el video de manera rápida les repito esto realmente es más que nada usar definiciones y cuentas no es tanto de pensar de deducirlo y por ello únicamente vamos a poner rápidamente cuáles son las expresiones y cómo se van induciendo cada uno de estos vectores para calcular el vector normal procedemos a sacar la derivada del vector tangencial derivando cada una de las componentes hacemos esto y luego hacemos una simplificación por medio de una ayuda matemática o un software luego procedemos a sacar la norma de la derivada del vector tangencial hacemos una simplificación de esta magnitud con ayuda de un software computacional y una vez simplificado procedemos a dividir el vector T' sobre su norma así obteniendo el vector normal procedemos a calcular el vector binominal haciendo el producto cruz de estos dos para ello vamos a sacar el determinante con cada una de las componentes como se muestra primero lo dejamos en una notación simple y luego sustituimos estas componentes una vez realizado esto se puede ver que cada una de las componentes quedan así mostrándose aquí las primeras dos y luego aquí vemos claramente la última componente viéndose como la multiplicación de componentes de T y N luego de una simplificación matemática utilizando el software se obtiene este término de aquí y bueno aquí pintamos una imagen de cómo se ve la terna de Frenet en el espacio para un cierto punto dado es un ejemplo nada más podemos ver que el vector tangencial es el rojo el vector normal es el verde y el vector binominal es el azul todos ellos son perpendiculares entre sí y además normalizados en este caso se aumentó un poco su magnitud solo para que se pudieran ver la ecuación del plano osculador se obtiene utilizando un vector que es normal al plano y un punto conocido ahí en este caso el vector que será normal al plano será el vector binominal porque sabemos que este forma con el producto cruz del normal y del tangencial los dos pertenecientes al plano osculador procedemos a hacer un producto punto con un punto P cualquiera menos gamma de T donde gamma de T sabemos que es nuestra curva haciendo este producto punto obtenemos la ecuación de el plano osculador lo dejamos en términos de los componentes Bx By y Bz porque sabemos que estas componentes son bastante largas y extensas es por ello que es preferible revisarlas y sacarlas una por una para después sustituirlas en la ecuación del plano osculador después procedemos a sacar la curvatura utilizando su definición lo que hacemos es calcular a gamma B' y después su producto cruz con gamma' una vez realizado esto la obra que vamos a hacer es meterlas en la definición de la curvatura y obtenemos este término de aquí finalmente procedemos a sacar la torsión utilizando su definición necesitamos sacar la tercera derivada de gamma obteniéndola ya conocemos la magnitud del producto cruz de gamma' con gamma B' y así la sustituimos en la definición obteniendo este resultado como verán el objetivo no es desarrollar cada uno de los pasos aquí dentro del video ya que sería demasiado extenso y sería un video muy muy largo más de lo que ya es es por eso que únicamente hemos descrito de manera general cada uno de los pasos pero se le invita a la persona que está viendo el video a ver el pdf anexado para ver con calma cada uno de los procedimientos bueno ya la última parte del video es hablar acerca de dos cualidades muy importantes de nuestra superficie hablar de si es una superficie regular y si es conexa entonces bien aquí tenemos nuestra superficie con su parametrización y lo primero que vamos a discutir es si es una superficie regular para ello sabemos que tiene que cumplir tres criterios el primer criterio es hablar acerca de si es diferenciable y bueno esto es fácil de ver tenemos que las primeras dos entradas dependen del seno y el coseno al igual que la tercera en lo que concierne a u entonces debido a que seno y coseno son funciones de orden cn se pueden derivar n veces sin ningún problema por lo tanto estas derivadas van a existir igualmente cuando hablamos de las primeras dos entradas x y y y las derivamos respecto a b pues automáticamente nos da cero si seguimos haciendo esto una y otra vez pues la derivada de cero es cero y entonces la enésima derivada respecto a b va a ser cero de las primeras dos entradas de la última entrada si la derivamos respecto a b una vez pues esta b se va y únicamente queda esta parte de aquí la primera derivada existe y bueno la segunda derivada ¿quién va a ser? como ya no depende de u b la siguiente derivada es cero y va a seguir siendo así entonces concluimos que todas las derivadas de enésimo orden respecto a u y b existen para las tres entradas y por lo tanto aseguramos que s es una superficie diferenciable si se cumple esta primera parte la segunda condición de la que hablaremos es si s es un homomorfismo bueno lo primero que tomamos en cuenta es que s es continua por el primer punto de que era diferenciable entonces s tiene su inversa su inversa que va a tomar puntos en r3 x y z y va a llegar a r2 u v de hecho podemos ver fácilmente que si esto es igual a x entonces tenemos que el coseno de u es igual a x menos 1 y si esto de acá es igual a y podemos ver que el seno de u es igual a y menos 1 dividiendo seno de u entre coseno de u obtenemos la tangente de u entonces ¿quién es la tangente de u? y menos 1 entre x menos 1 y ahora de esta entrada esto es igual a z entonces es muy fácil despegar a u v u v ¿quién va a ser? va a ser z sobre esto de aquí pero recordemos que este argumento de aquí adentro era fácil verlo en términos de x y de y utilizando las transformaciones y nos quedaba esto 3 menos raíz de 4 menos x menos 1 al cuadrado menos y al cuadrado queda de esta forma muy bien entonces una vez dado esto es fácil encontrar que ya tenemos las relaciones inversas y por lo tanto ya tenemos la parametrización inversa que es es inversa que depende de x y y z es la primera entrada de aquí a cotangente de y menos 1 entre x menos 1 es u y también esta de acá que es v entonces esta función además es continua ¿por qué? porque los intervalos donde están definidas cada una de ellas va a haber continuidad recordemos que este conciente este conciente únicamente va a variar de menos 1 a 1 y también este de acá va a quedar definido de tal forma que estas funciones son continuas totalmente por lo tanto existe s continua y existe s inversa continua ¿qué significa? que ese es un homeomorfismo ahora vamos a hablar de la última condición de regularidad que es la inyectividad de la derivada de s el diferencial de s ¿y cuál es? bueno lo que tenemos que checar es lo siguiente nosotros ya conocemos el producto cruz de las derivadas parciales de nuestra parametrización lo sacamos cuando encontramos el plano tangente a la superficie encontramos que este producto cruz nos daba este resultado ahora bien lo que tenemos que buscar es que esto sea distinto de 0 si es 0 es donde tendremos problema veamos si esto puede ser todo 0 la última entrada evidentemente es 0 ahora ¿qué pasa con esto de aquí? bueno ambos tienen el mismo factor vamos a ver si podría ser 0 11 cuartos menos seno de u siempre es mayor que 0 ¿por qué? porque 11 cuartos es mayor que 1 y el seno de u a valor mucho va a valer 1 positivo entonces como no es el caso esto siempre es mayor que 0 ¿cuál es la siguiente condición? bueno repetimos como el seno de u a lo mucho va a valer 1 el valor máximo de esta expresión es raíz de 15 medios entonces 3 menos raíz de 15 medios nos da aproximadamente 1.06 eso no es 0 es decir nunca va a poder ser 0 el valor más bajo que va a obtener es este y por lo tanto esto nunca se anula es decir esto es distinto de 0 para cualquier 1 ahora veamos los otros dos factores ¿podríamos hacer que estos dos sean 0 al mismo tiempo? bueno esto significaría que el coseno de u es igual al seno de u el coseno de u y el seno de u únicamente van a tener un valor en común que es pi cuartos o ese valor más 2 pi en el intervalo en el que estamos solo será este ahora cuando estos dos coinciden en este ambos valen 1 sobre raíz de 2 no 0 estos dos valen diferente de 0 cuando son iguales es decir vamos a estar en el caso en el que todo lo demás van a ser distintos y por lo tanto nunca van a poder ser 0 los dos al mismo tiempo o se hace 0 esto o se hace 0 esto pero no los dos al mismo tiempo entonces siempre vamos a tener una entrada no nula ¿qué significa esto? que como esto siempre es distinto de 0 ambas derivadas parciales son linealmente independientes esto nos asegura la inyectividad del diferencial por lo tanto se cumple y es así como al cumplir la tercera condición y haber cumplido las otras dos anteriores afirmamos que nuestra superficie S es una superficie regular queda demostrado bien para terminar la última propiedad que hablaremos de nuestra superficie es acerca de si S es una superficie conexa ¿y cómo vamos a hacer esto? bueno sería fácil decirlo que es cierto porque es parte del cilindro y por lo tanto como el cilindro es una superficie conexa con eso queda pero vamos a ir más allá para demostrar que es conexa vamos a demostrar que existen trayectorias que están en S que pertenecen a S esas trayectorias y que me llevan de un punto P1 a un punto P2 cualesquiera que pertenezcan a la superficie S y esa trayectoria me los va a unir entonces hay dos formas de hacerlo yo encontré dos trayectorias obviamente existen muchas pero las dos trayectorias que yo encontré que me parecieron las más lógicas las más fáciles y las más entendibles son las siguientes dos la primera es muy simple estamos en el punto P1 que es este de aquí y lo que vamos a hacer es caminar sobre la circunferencia en la que vive él que es paralela al plano aquí ya entonces caminamos sobre ella y recorremos un ángulo teta ese ángulo teta pues simplemente va a ser U2 menos U1 porque recuerden que la 1 se hablaba de los ángulos en los que están cada uno de los puntos entonces al restar U2 menos U1 vamos a obtener el ángulo que los está separando a ellos dos en las coordenadas X ya entonces caminamos ese ángulo sobre la circunferencia y vamos a llegar a este punto de aquí una vez que llegamos a ese punto intermedio lo único que nos queda es subir o bajar sea el caso por ejemplo en nuestra imagen vemos que tenemos que subir para llegar al punto 2 ¿cómo subimos? pues sobre una de las trayectorias que también ya hablamos al igual que la circunferencia hablamos de las trayectorias que eran simplemente paralelas al plano y eran rectas verticales que estaban pegadas a él entonces caminamos sobre una recta vertical que nos suba del punto Z1 al Z2 es decir vamos a caminar a una altura Z2 menos Z1 y listo con la unión de estas dos trayectorias vamos a llegar de un punto P1 a un punto 2 estas dos son descritas de la siguiente manera la circunferencia se describe así que es la entrada coseno del ángulo teta más uno este coma seno del ángulo teta entre dos más uno coma Z1 porque solo vamos a estar en esta altura y este va a variar de uno a dos recorriendo todo ese ángulo para llegar hasta acá y luego la otra trayectoria es la línea recta que simplemente va a vivir en X2Y2 este puntito de aquí no va a variar ni en X ni Y y lo único que va a hacer es subir sobre K sobre el parámetro K el parámetro K va a ir desde Z1 hasta Z2 haciendo esto llegamos del punto 1 al P2 sean cuales sean esos puntos y ahora la otra trayectoria es mucho más este rápida por así decirlo va a tener que recorrerse menos pero no está en tituiva como la primera aunque es fácil la otra trayectoria es esta de aquí es una hélice sabemos que hay muchas hélices viviendo sobre el cilindro entonces vamos a tomar la hélice que pasa por estos dos puntos esta hélice es de la forma coseno de T sobre 2 más 1 seno de T sobre 2 más 1 la pendiente PT más una constante A entonces nosotros queremos sabemos que esto va a satisfacer las condiciones XY y esto queremos que cuando T valga T1 cuando T sea el parámetro T1 nos dé Z1 la primera altura y queremos que cuando valga T2 entonces estemos en el punto Z2 entonces que tenemos que T va a pertenecer de un cierto T1 a un cierto T2 y bien como hacemos esto pues utilizando este sistema de ecuaciones que obtenemos obtenemos que P es igual a Z2 menos Z1 entre T2 menos T1 y A es quien A es igual a Z1 menos 1 Z2 menos Z1 y T1 y T2 menos T1 y listo ya quedó algo muy importante que podemos hacer notar es que esta T va a ser correspondiente a las Us es decir tenemos que T1 es igual a U1 del primer punto y T2 es igual a U2 del segundo punto entonces en realidad podemos decir que T vive entre U1 y U2 ok y ya obtenemos P y A de nuestra hélice y ya obtenemos otra trayectoria mucho más simple que nos va a llevar de un punto P1 a P2 una sola trayectoria nos va a llevar y es así como ya demostramos que existe no solo una sino varias trayectorias que nos van a llevar de un punto P1 a un punto P2 cualesquiera que viven en nuestra superficie S y bueno entonces una vez hecho esto que tenemos que la superficie S es una superficie con extra queda demostrado y bueno para quedar completos vamos a dar un ejemplo sean los puntos P1 igual a 1 sobre 2 raíz de 2 más 1 1 sobre 2 raíz de 2 más 1 y 1 medio y el punto 2 1 medio 1 4 quintos nos damos cuenta que estos se obtienen cuando el parámetro U vale pi cuartos y el parámetro U2 vale pi entonces ¿cuáles son las curvas que vamos a obtener? bueno la primera curva es la circunferencia en la que vive el punto 1 y que es paralelo al plano aquí esta circunferencia va a venir descrita por la parametrización coseno medios más 1 seno de t medios más 1 y 1 medio donde t va a variar de pi cuartos a pi es decir solo va a recorrer ese ángulo para llegar del punto 1 a una parte debajo del punto 2 y después únicamente va a ir sobre la recta parametrizada como 1 medio coma 1 coma lambda donde lambda va a subir una altura 1 medio hasta una altura 4 quintos que sería la del punto 2 así yendo por esas dos curvas que están juntas se unen en un cierto punto vamos a ir del punto 1 al punto 2 después de esto la otra forma es con la hélice entonces utilizamos la ecuación que ya hayamos para encontrar la pendiente y para encontrar A y sustituyendo los datos correspondientes obtenemos que la pendiente para nuestra hélice será 2 sobre 5pi y A valdrá 2 quintos es así como nuestra hélice queda de la forma coseno de t sobre 2 más 1 seno de t sobre 2 más 1 y 2 sobre 5pi por t más 2 quintos donde t va a variar de pi cuartos a pi y así es como obtenemos dos diferentes trayectorias para ir de 1.1 a 1.2 bueno así terminamos este vídeo y también se termina nuestro curso de geometría diferencial con la doctora Annel Esquivel entonces nada más me queda decir que las conclusiones de este ejercicio es que realmente las superficies tienen mucho que analizarse mucho que estudiar tienen muchas herramientas para ver y entender cada una de ellas de manera completa junto con una buena parametrización nos permite ver todas las propiedades que ésta pueden tener pudimos darnos cuenta que la herramienta que usamos que era el aro que era la intersección con la esfera nos sirvió muchísimo para todo para todos los inicios que estuvimos haciendo nos sirvió mucho ese aro y nos ayudó a dar todas las propiedades de nuestra superficie porque nuestra superficie tenía esa esencia yo creo que con todas las superficies es un caso similar todas las superficies tienen una esencia se podría decir que en su mayoría vienen de alguna curva o un conjunto de curvas que le dan toda su esencia entonces estudiar bien y conocer esos puntos nos va a permitir entenderlas de una mejor manera eso respecto a este ejercicio creo que sería la conclusión entender bien la esencia de cada una de las superficies entender qué significa cada componente y por qué se parametrizan de esa forma y del curso pues fue un curso bastante completo yo de él me llevo lo mejor creo que aprendimos mucho todas estas herramientas como la terna de frenet la torsión curvatura las parametrizaciones de las derivadas parciales las superficies etcétera 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 nos van a ayudar mucho a entender el análisis matemático y físico de muchos problemas la geometría diferencial realmente nos va a servir mucho para resolver problemas espaciales y temporales meter todas estas componentes y así dar lugar a soluciones más exactas también nos dimos cuenta aquí que a veces no podemos encontrar de manera analítica todo pero teniendo una buena idea de lo analítico podemos encontrar cómo hacer que los métodos matemáticos rápidamente nos den soluciones más exactas del curso yo lo que esperaba fue cumplido realmente no esperaba más yo esperaba exactamente lo que recibimos fue muy completo muy bien dado y básicamente con esto concluyo queda no más que decir hasta luego y espero verlos a todos pronto vamos a ver vamos a ver